¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar con los... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en otro episodio. No sé cómo se va a ver la cámara porque he cambiado un par de cosas, así que veremos a ver qué tal va, y si va bien a lo mejor lo veis un poco raro y lo tendremos en cuenta para otros vídeos. Y a ver, pues nos quedamos con la misión de entregarle al comandante que firme un nuevo itinerario. En teoría, el comandante era el señor que estaba arriba del todo, pero I'm not sure, no estoy seguro de que fuese ese. Hombre, al menos fue a quien le robamos la llave, así que vamos a ver si lo encontramos por aquí arriba. Es una matada ir así de a poco a poco, pero bueno, a ver, a ver... Este, en teoría, es el comandante, ¿no? Guardia, no. ¡Alto, identifícate! No te había visto nunca por la fortaleza. Soy el recluta, Gabarra. ¿Gabarra? Estuvimos hablando antes. Anda, es verdad, hago que informar, nada de momento. El comandante debe ser el señor del traje, el señor al que teníamos que... A ver, comandante, 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 comandante... El comandante te ha ordenado que encuentres el carcelero. Sí, tenemos que volver. Madre mía, no nos va a costar casi nada, ¿sabes? Vamos a ir por la parte inferior, la del puerto, que lo vamos a dar en teoría más prisa. A ver, nos ponemos la vestimenta de... Medidas reales. A lo mejor así podemos insinuar esto de que es una pinza de madera, un rostro para no oler, para... ¡Ah, protección del veneno a tope! Y esta también, pero esta es menos estética. Vale, vamos a ir como piratas. Vamos a ver si podemos, entre comillas, huir bien. No hay nada por aquí que investigar, ¿verdad? Vale. Muy bien. Vamos a intentarlo. Tenemos que salir por esa puerta. Y creo que podemos ir corriendo. Es que no me la quiero jugar y tener que ir mal, porque prisa no tenemos ni media prisa, ¿sabes? Pero bueno, este no será el comandante. Comandante. No, el comandante debe ser el señor, el del principio, vamos. A ver si lo encontramos. Y tenemos que subir el ascensor y poca cosa más, así que... Hoy veo el juego bastante más nítido. A lo mejor es porque es de día. No lo sé. No lo sé. I don't know. Y encima llevo una camiseta azul, que a lo mejor es... Solamente me veis la cara o la ropa rara. I don't know. Vamos a subir. Subimos. Y nos ponemos de pirata. ¿Qué pasará si vamos de pirata con... A ver al... Al... ¡Ay! Al... Al... A la rana, coño. A la rana. Y subimos un poco más. ¡Ay! ¿Cómo te has subido? ¡Ratón! Quiero ir como pirata. A lo mejor se piensa que soy su... Su capitán. A lo mejor se lo piensa, ¿eh? Muy bien. Primero vamos a ir a lo del comandante. Primero por... Por aquí. Y me cambio de ropa. Bien. Muy bien. Y nos vamos para... Para arriba. Para el principio. Para... Donde se encuentran todos. Vamos a ir de tranquis. De tranquis guanquis. Tinini-ninini-ninini-ninini. Y todavía iría a la... ¿Cómo se dice? A la... A la torre solitaria. Para ir a encontrar otras setas. Creo que sí que me iría bien. Lo de las setas. Para completar lo de la cocina. Y a lo mejor me dan algo a cambio. A lo mejor me dan la llave del pozo. O no sé exactamente qué era. Ya veremos. Vale. Aquí en teoría... El comandante tiene que estar aquí. Pero no sé muy bien... Las horas en las que está. Señor. Tú de nuevo. ¿Cómo... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Necesito hablar con el comandante. Adelante. Maravilloso. Vale. Tenemos que cambiar el itinerario. Este señor no lo tiene que hacer. A ver. ¿Algo nuevo? No. Eso debe ser lo mismo que intentamos chorizar. Vale. Comandante. Te traigo unos papeles para cambiar no sé qué. No sé cuántos. Estaría bien, ¿eh? Gabarra. ¿Qué narices ha pasado? ¿De qué habláis, señor? De las catacumbas, Gabarra. ¿De qué otra podría estar hablando? No habías... No habías sido asignado a la patrulla. Recluta. ¿Qué estabas haciendo ahí? Quería demostrarme a mí mismo que era capaz, señor. ¿El centinela, señor, me pidió que ocupase su lugar? Sí. Sí, 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 sí. Ya veo. Tendré que hablar sinceramente con el centinela. Guapstave. El líder de la patrulla está en la enfermería. Sin dudas has sido tú el que le ha salvado la vida. Muy bien hecho. Aún no sabemos qué les pasa a los otros. El itinerario del carguero de la prisión necesita una firma. Bien, bien. Escucha esto. Ole. ¿Saca su lira? Cállate. Bien. Dime de verdad, ¿qué opinas? ¡Oh, no lo he escuchado! ¡Me cago en la puta! ¿Puedo volver a escuchar la oda? Está bien. Vamos a ver. A lo mejor tiene unas rimas de culo. Y podemos conseguir 200 de experiencia para subir de nivel. Así que nos conviene intentar escuchar a este señor con estos mozachines. Los ojos de mi amada llenos de brillo. Sus bigotes ásperos y también erizados. Sus labios huelen siempre a alijo. A alillo. ¿Ajillo? A ajillo. Y al besarlos pasan resfriados. Rima, pero no tiene nada que ver. Las orejas de mi amada, suaves y violetas, se agitan y revolotean. Enanimado saludo. ¡Oh! ¿Cómo desearía agarrarle las coletas? Aunque su pelaje me cause un estornudo. Madre de Dios, qué rimas. Rima, rima, pero... Como el culo. La tos de mi amor es dulce y perruna. Sus dientes afilados te agujerean. La mirada de su ojo brilla como ninguna. Solo tiene un ojo, por lo visto. Y llena de mocos su nariz gotea. Vaya gilipollas. Mi amor es un amor verdadero. Y juré que nos íbamos a casar. Pero en un jardín verde y etéreo, la parca se la tuvo que llevar. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, comandante. Vuestro uso de los símiles y las metáforas es casi indescriptible. Cierto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Sus labios que huelen a ajillo. Ah, un momento de debilidad. ¿Qué más te encanta de mi oda? ¿Unas rimas muy osadas? Lo sé. ¿Qué pareado te ha impresionado más? ¿Esto no me suena? Crudo escudo tampoco. Saludo y estornudo. Esta sí. Ah, sí. Uno de mis momentos de inspiración, sin duda. Es muy grat... Doscientos. Toma ya. Es muy gratificante recibir los halagos de otro compañero trovador. Veamos, ¿qué es esto? Coge el itinerario y manteniéndolo alejado, lo estudia con una intensidad teatral. Ya veo, ya veo. Bien, de acuerdo. ¿Eso es Gadwell? Sí, señor. Es un puerto pescante encantador. Debería ir un día a verlo. Pero no es el mejor lugar para garra roja. Con un guiño y una flor y tuña de su pluma, el comandante firma el documento. Vámonos. Mi autógrafo para mi fan. Qué crack. Yo me hago cargo, Gavarra. Me aseguraré de que le llegue al capitán del carguero. Señor, aún no he podido descubrir nada sobre... Aún sigo investigando. Me aseguraré de que llegue al capitán. Él mismo lo va a entregar. Vale. ¿Puedo hacer algo más por vos? Toca para mí, Gavarra. Toca lo que quieras. Sorpréndeme. El guerrero dorado. Bueno, se la tocamos. Buena lección, Gavarra. ¿Alguna vez has pensado en hacerte cantante profesional, Gavarra? No, señor. Bien, bien. Bueno, pues nos vamos. Por supuesto, por supuesto. Maravilloso. Pero nos vamos otra vez al barco. Pues ahí de donde hemos venido, básicamente. Quiero ir a ver a la rana. Joder, no me sale el nombre. La rana. Bien. Hola, señor. ¿Cómo estás, guardia del comandante? Me piro. Pan pam 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 Nos quedan cuatro. Nos quedan un montón aún. ¡Soy un mago! Madre mía, qué salto. Hemos venido directamente por la puerta... ¿Por dónde hemos ido para acceder allí? Aquí abajo. Por aquí detrás. Date prisa. ¿Vale? Y aquí ya bajamos hacia el puerto. Maravilloso. Ya me empiezo, entre comillas, a conocer un poco lo que es el mapa, ¿eh? Ya era hora. Hola, señor. Me paso por tu culillo. Vale, me puedo quitar esta ropa ya. Eres la viva imagen del infame capitán dinamita. Tendremos que ir a volver a hablar con la rana. Segurísimo, pero, ¿eh? Segurísimo. En este episodio. Mira qué guapo que eres. ¿Addominales? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué te quedas quieto? ¿Quién te ha dicho que pares? Catacumbas. Tenemos que volver a las catacumbas para ver qué es lo que hay, ¿eh? Porque seguramente hay algo más que investigar. Muy bien. Let it go. ¿Qué era esto? Ah, no, no. Esto no lo quiero tocar. ¿Vale? Me voy a ir vestido. Porque ya que estamos, vamos hacia allá. A ver qué nos dicen los amigos. Tenemos que ir a buscar también diferentes atuendos que nos faltan. Que ya nos quedan poquitos. Nos faltan misiones. Nos faltan... Uh, ¿veis? Esto nos falta poquito. Tenemos que ir a buscar más setas, ¿eh? Y aquí también nos faltan unas cuantas. Nocturna, nocturna, medianoche. Vale. De noche. Túnica. Túnica. ¿Solamente la túnica? Ostras, tenemos un montón, entonces. Solamente nos faltan las túnicas. Eso lo podremos mirar en el mapa. Si sacamos los mapas, aquí no aparece ninguno. Pero en cada zona que estemos nos aparecen las zonas donde... Donde está todo. Wachi. A ver qué dicen los... Los prisioneros. No me dejas mirar, capullo. Bien. A ver qué dicen. Hola. Tam, ¿cómo estás? ¿Has tenido suerte? El nuevo itinerario ya está en su lugar. Todo listo. Bien hecho, ratón. Entonces, ¿está todo preparado? Descubre dónde está una merra, vale. ¿Me podéis decir, por favor, dónde está merra? Sí, has sido muy paciente. Pregunta y te responde lo mejor que pueda. ¿A dónde se llevaron a merra? Me temo que no lo sé. Te cedió su sitio y ni siquiera se te ocurrió preguntarle. ¿Cuánta amargura? No te pega nada. A merra le importas mucho. Eso era obvio. Descubre por qué te arrestaron. Pero si te sirve de algo, le pusieron a bordo del ratasquela. ¿El ratasquela? Sí, es un barco de mercancías que sale del puerto de Scarnio. Para en todos los puertos. ¿Estás seguro? Lo recuerdo. Vale. A lo mejor tenemos que ir al lago, abajo del todo. A lo mejor por ahí pasa un barco o algo. ¿Por qué nos llamaron a merra y a mí ante el varón? Desde Gran Vizbrisania, la Garra Roja ha estado arrestando a cualquier ratón que considere una amenaza. No éramos una amenaza para nadie. Tu mujer vino a visitarme a nuestras tierras hace menos de un año. ¿Habías visto antes a merra? Solo una vez. Y por muy poco tiempo. Nunca me dijo su nombre. Fue poco después de que arrestaran a Tamlin en Wallar. ¿Estáis con los rebeldes? ¿Rebeldes? Suenas como una rata. Tamlin, ya es suficiente. Merra me trajo un mensaje de parte de los amigos de Tamlin. Informándome de su arresto. Gracias a tu mujer pude negociar su liberación. Estamos inmensamente agradecidos a Merra. Y no somos los únicos. Tú. Tú no sabías nada de esto, ¿verdad, Tilo? No tenía ni idea. No voy a fingir tener respuesta a esa pregunta. Tú eres su esposo, Tilo. Tú deberías conocerla mejor que nadie. Pero una cosa te digo. Fuesen cuáles fuesen... Habla con Silas. Vale. Fuesen cuáles fueran los motivos, nos estaremos eternamente agradecidos por lo que hizo. Sí, eres un ratón con suerte, camarada. ¿Se va el barco? La sirena. El barco debe estar a punto de zarpar. Sí, la tripulación debe estar a punto de llegar. ¿Vienes con nosotros, Tilo? Nos vendría bien alguien como tú. No se harían ni cuenta de que hay otro ratón a bordo. Tengo más posibilidades de encontrar Merra si me quedo aquí. Muy bien. Adiós, Tilo. Encuéntra Merra. Cueste lo que te cueste. Y recuerda que la lucha continúa. Haré lo que pueda. Ese es el espíritu. ¡Ah! Deja tu seña, Tilo. Haz toda la declaración de intenciones. Quema sus banderas. Esto ya lo tenemos. Haz que la garra roja arda. Asegúrate de que el comandante sepa quién está detrás. ¡Uh! ¡Sí, siembra el caos! Eres un buen... Eres bueno. Vamos. Ahora vete. Vamos a ir al comandante a chivarnos de que nosotros propios, nosotros mismos, hemos quemado los estandartes. ¡Mi capitán! Alguien ha quemado los estandartes. Y él... Pero sí te he visto, tío. Te he visto. Se nota que eres, Tilo. No me jodas. Ya hemos quemado todos los estandartes, así que tenemos que ir allí. Tenemos que ir a ver al amiguete que está en la torre. Nos faltan los de los huevos. Que tendría que estar en alguna parte superior, pero es que no encuentro más. Vamos a hacer estas pocas misiones. Hablar con Silas. Hablar con la rana vestida de pirata. A lo mejor nos dice... ¡Wow! ¡Me cago encima! ¿Entiendéis? Vale. ¿Y dónde está? Aquí. Mi inventario... Vale. Nos piramos. Que nos pilla. Bien. Nos quitamos esto en medio. Y perfecto. Maravitupendo. Comida. Comemos dos zanahorias. Y seguimos para arriba. Vamos a hablar con Silas, con todo. Vale. El comandante sería a lo mejor lo principal. Pero quiero ir vestido de pirata a ver a la ranita. A ver qué me dice. Estaría bien. Creo que será lo primero que haré. Así que... ¡Let's go! Aunque me pillen. Voy a ir rápido, ¿eh? No os penséis aquí que voy a hacer el mongui. Como más o menos el camino hacia la cárcel. Es facilillo. Bien. A ver si nos podemos... Esconder un segundo. Para restablecer lo que es... La vida. La... El aguante. Vale. Aunque esté aquí. Vamos a seguir corriendo un poco. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por aquí no hay un camino? Sí, 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 sí. ¡Holy crow! Venga, camina un poco. Camina tranquilamente. Y sigue, 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 sigue. Bien. Bien, bien, bien. Lo hemos perdido de vista. Aquí está el de la puerta silenciosa. No, está este de aquí. El cual me da un poco igual. Pero tenemos que... Quiero ir a ver a Ana. ¿Hacia dónde se va a girar? ¿Lo sabéis? Yo diría que hacia la izquierda. Y no nos va a ver, ¿a qué no? ¿Os imagináis que no nos vea? Oh, sí. A lo mejor se irá hacia la... ¡Oh! Somos los putos amos. ¿Cómo se dice el juego? Metal Gear Rata. Yo lo creé. Bien. Ya no nos ve tan lejos. Y aquí está. A ver, a ver qué dice. Lo va a flipar el tío. Diría, ¡guau! ¡Capitán! ¡Mi capitán! Estoy soñando. ¿De verdad sois vos? En carne y hueso. Mi capitán. No habéis envejecido nada. Y sin embargo, hay algo diferente. Se os ve como más bajito. Igual es porque siempre me tuviste en un pedestal. Eso es porque estás sentado, idiota. Arr, nunca podría estar a vuestra altura, mi capitán. Pero recuérdeme. ¿Cómo era esa canción que solíais cantar? No sé. No sé cuánto. No sé qué. No sé cuánto. Ratones, sirenas. Ratones, sirenas. Vamos a abrir el de esto. Rey Cobarde no lo creo. Cría Cuervo. La oncilla que se me va a cantar. Cielo en una botella. A lo mejor es este, ¿eh? Yo creo que sería este, ¿no? Lo ha flipado. Vámonos. Sí, era. Esa era. Y bien, mi capitán. ¿Qué se os ofrece? Pedímelo y será vuestro. ¿Algo de dinero? No tenéis ni que pedirlo. ¿Serán suficientes cinco florines? Aquí tenéis. Bueno, ya que estamos. Todos vuestros. ¿Alguna cosa más? Cuéntame una historia de la vida en alta mar. Vale, veamos. Esto sucedió mucho antes de que os conociera. Antes de que os comierais mi pierna. Cuando era contra maestre a bordo de Voltura que partía a Puerto Escarnio. A lo mejor nos suelta algo, ¿sabéis? Una mañana de otoño en la que la niebla se podía cortar con un cuchillo. Me crucé con un barco, una goleta, a la deriva del lago abierto. Siguiendo las órdenes del capitán abordé solo. ¿Y qué pasó? En el barco no había nadie, ni un alma. Solo yo. La cubierta estaba seca, pero en la humedad del aire se podía oler la podredunde de las algas del lago. Y también sentí la presencia de unos ojos que me miraban fijamente. Puede que lo imaginase. ¿Quién podría decirlo? De todas formas, cogí todo lo que pensé que podría ser útil y lo metí en un saco y volví a la cubierta. ¿Y? Y cuando llegué, mi barco había desaparecido. Se había esfumado como si nunca hubiera existido. Tuvo que haberse hundido más rápido. Quizás las imperceptibles rocas perforaron en su casco. O quizás fueron los fantasmas de la goleta. Yo fui el único superviviente, pero a veces años después, en ese puerto u otros, juraría que veo las caras fantasmales de mis compañeros mirándome con los ojos muy abiertos desde la multitud. Eso, solo un instante después desaparecen. Vale, pues nos ha dado dinero. Me pensaba me daría algo más suculentoso, pero bueno. No me voy a quejar. Y volvemos. Vale. Vale. Puerta quejosa. El tío de los pedos tiene que tener algo que ver, seguro. Venga, gírate sin pillarme, tío. ¿No me ves, de verdad? ¿No me estás viendo? Sigiloso soy como un escarabajo pelotero. Vamos, gírate. ¡Madre mía! Me llaman Metal Gear Solid 6, ¿eh? Aquí la continuación continúa. Ojo a la palabra. Vale, por aquí había el atajo. Maravilloso. Aquí este señor. Y nos piramos. Ya, estamos en zona. Vamos a ver al comandante ahora. Luego a Silas. Ropajes. Ropajes, 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 ropajes. Este mismo. Y para acceder allí simplemente teníamos que subir por aquella, ¿verdad? Sí, por donde está este que se rasca el cuello. Que en plan, tengo pulgas. Y le pica. Vamos a ir otra vez a hablar con el comandante y a pedirle lo que ha pasado. ¡Han quemado las banderas, mi comandante! Y el tío va a decir, ¡ve a por él! Y sale el tiro y coge un cuchillo y se lo clava. En plan, ¡ah, perdón, he sido yo mismo! ¡El comandante! Dejadme de... Son gilipolleces mías, como podéis imaginar. ¿Vale? Tengo que hablar con el comandante. Adelante. Se acaba de ir. ¿Esta? ¿Estará en el puerto hasta la noche? Vale, pues como no podemos venir, acaba de irse hasta el puerto, hasta la noche. Es decir, la próxima mañana tenemos que volver a... Vamos a ver esto. Tenemos que volver aquí, a hablar con él. Cuando se haga de noche... Bueno, la próxima mañana. Ahora de momento vamos a hablar con Silas. A ver qué nos dice. Y durante la noche tenemos que ir a buscar setas. Es decir, un montón de cosas. ¡Un montón de cosas! Y a ver, Silas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hablar con Silas? No lo entiendo. Bueno, así empezamos a atar cabos. Está guay. ¿Qué? ¿Y este? ¿Silas no está? ¿Qué ha pasado? Me flipo. Silas nunca se iba a dormir. Acabo de fliparlo muchísimo. A lo mejor lo han arrestado o... No sé. Voy a ponerme esto. No entiendo. Flipas. No lo sé. Dame un segundito. Hablamos con él y terminamos, ¿vale? Con este señor. A ver qué ha pasado. Está la puerta cerrada. A lo mejor está durmiendo, ¿eh? ¿Tú? Hay un prisionero suelto. Estate a ojo, avizor. Busco a Silas. ¿Dónde está? Silas creo que iba hacia el comedor. No parecía muy contento. Hacia el comedor. Pues tenemos que ir hacia el comedor, ¿no? Y está justo aquí abajo el comedor. Así que vamos a ir a ver qué ocurre antes de terminar el episodio. Interesting. Date prisa, que eres más lento que mi abuela. Vamos. Venga. ¡Gordito! ¡Tum tam, tum 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 tam. ¿Qué era por aquí abajo el comedor? Es que no me acuerdo muy bien. Vale, vale, ya sé. Esto era subiendo. Y el comedor, en teoría, quedaba aquí. Era más sencillo de ir al comedor. Era más sencillo. No era tan, tan, tan por aquí. Teníamos que ir. Creo que es por esta... ¿Aquí no hay una escalera? Sí. A ver. El comedor. Por aquí. Sí. Más o menos ya me estoy situando, ¿eh? Más o menos. Y a ver qué ha pasado con Silas. Está aquí, está aquí. ¡Ostras, cuánta peña! Vamos a hablar con la anciana. Aquí estáis. Me preguntaba qué habría sido de ti. Ah, no. Vale, y Silas. Puedo hablar con todos, ¿eh? Con todos puedo hablar. Esta mesa está ocupada. Te sugiero que te busques otro sitio. Dejaré en paz. Está ahí, está ahí, está ahí, Silas. Míralo, míralo, míralo. Vámonos. ¿Qué quieres, ratón? Está todo borracho. ¿Estás borracho? ¿Nanay? Al ganado salud y energía. ¡Uh, uh! ¿Y ahora qué ratón? ¿Por qué no me dejas en paz? Cállate a los ras que te pillen. Va, Kim. A nadie le importa que seas un ratón. Lo que les importa es que seas un maleante. Pero, ¿ves a ese de allí, Paco? Ese sí que odia a los ratones. Y también es un criminal. ¡Eh, Paco! ¡Pacoo! Vámonos, muy odiados. Está borracho. Mera no estaba en el barco. Primero tu hijo y ahora tu mujer. Al menos ahora se tienen el uno al otro. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que he dicho. Ella ya no está entre nosotros. Intenté hacer las cosas bien contigo, Tielo. Déjame en paz. ¿Juraste ayudarme? ¡Lárgate de aquí, ratón! ¡Vete! Estás como una cuba. Y tú eres una sota rata. Me habría esperado eso de Kerold, pero no de ti. No somos solo yo y la rana. Todo el mundo piensa lo mismo. No sé, dímelo tú. Le pediré a la cocina que te haga un tónico. Hazlo, si quieres. Yo me quedaré aquí. Ay, bebida, esperando bajar por mi gaznate. A ver. Pues la misión es... Esto lo haremos en el próximo episodio ya. Pero quiero ver. La misión es hablar con la cocinera. Vamos a hablar con ella. Y cerraremos el episodio. A ver qué dice. Nos va a pedir. Necesito setas de tal. Y yo. Oh, ya las tengo, cocinera. O me dirá. Están en el almacén. Oh, pero mira qué guapo estás. Necesito un tónico. Para quitarle la cohorcia a alguien. Sí, la verdad. Sí, ese mismo. Alguien tiene que sacarlo de aquí antes de que haya un problema. Hagamos una cosa, cariño. Tú vea por mí a averiguar qué quiere cada uno para comer. Y mientras llevas la comida a las mesas, yo haré todo lo que esté en mis manos para preparar tu tónico. ¿Te parece? Perfecto. Pues solamente tenemos que tomar la comanda. Ahí ya está. Eso lo podemos hacer ahora. A ver. Tú. Estoy tomando las comandas. Vale. Tathur. Tahur. Fílete de trucha. A esto lo debe apuntar directamente. ¿Tú quieres? Silas y este otro que está jugando a clavarse el cuchillo. ¡Ay, que se pincha! Tal vez más tarde. Estoy tomando las comandas. Perfecto. En teoría no tendríamos que pensar nada, pero... Silas. Una rueda de queso. Perfecto. ¿Lo tenemos todo? Mira qué bien. Cuánta peña. Aquí nunca había visto a tanta gente, pero esto se va poniendo emocionante, ¿eh? A lo mejor dice que lo tenemos que ir a buscar ahí dentro, pero a ver. Señorita guapa. Hola. Buenas tardes, recluta. Toma, tengo todas las comandas. Veamos. Tenemos pierna de lagarto asada para el recluta. Frankie, en la mesa 5. Especial para Pakof, en la mesa 3. Trucha valeriana para Belharar, en la mesa 1. Y una rueda de queso para Silas. ¡Oh, oh, oh! Perfecto. Vale. Ah. El queso. ¡Buah! ¡Cómo pesa! ¡Qué guay este episodio, ¿no? Muy entretenido, muy diferente. No hemos hecho nada. ¡Ay, estoy buscando! No, no, no. En esta nos lo hemos... Lo hemos currado. Rueda de queso para Silas. Joder, se va a poner fino. Toma, Silas. ¿Pero qué es esto? Queso. Vale. A ver. ¿Sirve la pierna de lagarto asada? ¡Buah! El pastel creo que es al que jugaba con los pinchos, ¿no? Porque no recuerdo lo del pastel. El pastel, ¿por dónde está? Por cierto, aquí hay un cofre. Ya me he dado el cofre. Muy bien. Grano. Vale, aquí hay un estandarte para quemar, pero... Vale, el cofre no podemos pillar nada. La rueda de queso solamente está aquí. ¿Qué ponía? ¿Pata o puerta? Puerta, vale. Pina de lagarto. Pastel de trucha. ¿Pastel de trucha era? Un momento. Dejar, dejar. Pastel de trucha. Pastel de trucha. ¿Me lo han pedido? ¿Pero aquí no me lo ponen las misiones? Vamos a preguntarle que no me acuerdo. Cocinera, no me acuerdo. ¿Me puedes ayudar? A ver, dejamos esto en el suelo, ¿podemos? Bien. Refrescame la memoria, por favor. La pierna de lagarto para el recluta flanqui. La mesa 5. Trucha, baelia. Trucha. Trucha, 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 trucha. No, esto no. Déjalo aquí. Esto para la primera, ¿verdad? Para la mesa 5, que debe ser esta la primera de todas. Aunque no sé cuál es cuál. Lo siento. Aquí está, perfecto. Justo como a mí me gusta. Maravilloso. Ahora, la pierna de lagarto. Debía ser al segundo que se lo hemos pedido. No. Esto al último. Es que a lo mejor es lo otro que tenemos que pillar. Por ejemplo, ¿qué es esto? Pastel de zanahoria. No, 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 no. Esto de lagarto para el segundo. Y el pastel de trufa este para el tercero. Creo que era así, ¿eh? I'm not sure, pero creo que sí. Creo que sí. Esto para ti. ¿Qué es esto? Pedí el especial, idiota. Pues esto para aquel, ¿no? Porque si no, si no esto lo tiramos al mar y ya está. Ah, por fin. El pastel especial de la cocinera. Debe ser el pastel de trufa este, ¿no? Le vamos a preguntar qué es el pastel especial. Porque yo no lo sé. A ver si me puede refrescar la memoria a ella. Cariño. ¿Cuál es tu especial de hoy? El pastel de zanahoria. ¡Ja, ja! Y perfecto. Perfecto. Maravilloso. Somos... Está guay el juego. Está muy guay. Os lo recomiendo muchísimo. Sé que hay muy poca gente que lo ve. Esto, pero... Impresionante. A mí me está encantando. Por fin. Bien. Vuelve con la cocinera. Vámonos. Ahora aquí. El tónico. Mira, lo tiene aquí. Aquí está. Me preguntaba qué habría sido de ti. Ya ha servido toda la comida. El tónico. Perfecto. Dar el tónico a Silas. ¿Y Silas? ¿En el baño? No creo, ¿no? Silas ha desaparecido. Quiero guardar la partida para ir a buscar a Silas próximamente. Le preguntaremos a la cocinera en el próximo piso de ver qué ha pasado con Silas. Y nosotros, de mientras, nos vamos a mirar de esconder alguna parte. A lo mejor está arriba. No lo sé. No hay demasiados reclutas aquí para... A lo mejor ha vuelto arriba. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Tenemos que volver para arriba. De mientras me voy a esconder en uno de estos barriles. No hay ninguna en la cena. No hay nada para esconderse, ¿verdad? Bravo. Pero... No quiero darme prisa a subir. Bien. Maravilloso. Y para arriba. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Uf! Madre mía. Y aquí arriba no habrá... El Champions League, ¿no? El amigo... No lo sé. No sé quién hay aquí arriba. Vale. No hay nadie, pero... Está esto abierto. A lo mejor Silas está arriba. Míralo. Silas. Un genito. Tengo algo para ti. Vale. Silas, bande la espada envainada apuntando desde a ti. Yo también tengo algo para ti. Tómate este baby. Este de tónico y duerme un poco, anda. No puedo dormir todavía, están llegando mensajes Hay que entregarlos Hostia, no te preocupes, yo lo entregaré Silas toma la botella de tónico y vierte su contenido Más o menos por la zona de su boca Lo siento, Tilo Deja dormir así las 6 horas Maravilloso, pues nada chicos, nosotros vamos a dejar Este maravilloso episodio por aquí Que ha ido súper bien A lo mejor le podemos robar Las llames del baúl O algo así Vamos a ver Vale, esto es él Vale, pues no, no le podemos robar nada Guardamos Lezamos la llave de aquí y guardamos en esta la cena Nada más chicos, espero que hayáis disfrutado de este súper episodio Que ha sido muy, 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 muy tenso Y nada más, un besito En el culito a todo el mundo, nos vemos próximamente Y hasta la próxima chicos Adiós Adiós Adiós